Cuidado. Ese dolor abdominal, la picazón en la piel, el color amarillento de la piel, el ojo, el cambio en el color de la orina e incluso debilidad de tu sistema inmune, problemas en la coagulación o en las hormonas pueden ser los síntomas de alerta de que algo no anda bien en el hígado. Pero ¿cuáles son los primeros signos y síntomas de problema en el hígado? ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico? ¿Qué pasa cuando la enfermedad del hígado avanza? Y lo que es más importante, ¿cómo de manera natural, a través de bebidas y alimentos, puedo proteger al hígado? Y sobre todo, ¿qué conductas debo tomar o evitar para mejorar o revertir la función de mi hígado? Empecemos por acá. El hígado es un órgano impresionante. Se encuentra del lado derecho, justo por debajo de las costillas en el abdomen. Pesa entre 1,5 a 2 kilos y tiene una capacidad increíble. Puede regenerarse. Es decir, nuestros hábitos insalubres, como el consumo de azúcar, de harinas, de algunos tóxicos como el alcohol o infecciones víricas, todo el tiempo están lastimando y lacerando a nuestro hígado. Sin embargo, este una y otra y otra vez se regenera. Pero muchas veces hay tanta inflamación de manera tan crónica y tan repetitiva que esta reparación no ocurre de manera correcta, sino que las células llamadas hepatocitos, aquellas células del hígado, se reemplazan por tejido cicatrizal por una cicatriz que no solo no cumple la función de las células del hígado, sino que genera algunos daños que te voy a contar enseguida. Muchas veces nuestro hígado acumula grasa porque entiende que tiene que acumular energía. La acumulación de grasa, la cicatriz y la inflamación del hígado puede dar algunos primeros síntomas, pero es habitual que el paciente al principio no tenga ningún síntoma y, por ejemplo, tenga dolor de vesícula, tenga apendicitis, tenga cálculos en los riñones y por esa razón se haga una ecografía, una tomografía o simplemente se haga un análisis de laboratorio. Y esto muchas veces revela que tu hígado, por ejemplo, está acumulando grasa, lo que se llama esteatosis hepática o hígado graso. Muchas veces las enzimas, es decir, aquellas enzimas que están dentro de los hepatocitos pueden estar elevadas. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los síntomas y cuál es la consecuencia? Bueno, los principales síntomas que no se le pueden atribuir a este estadio del todo son cansancio y dolor. Un dolor abdominal vago, molesto, sobre todo en el área derecha por debajo de las costillas. En casos más raros puede doler el área del trapecio del mismo lado o incluso la espalda. Pero lo importante es que cuando avanza el hígado va a empezar a perder sus funciones, va a dejar de filtrar, de sintetizar bilis, va a disminuir la producción de algunas proteínas, se va a comprometer el sistema inmune, la coagulación, las hormonas e incluso el sistema circulatorio. Y así van a ir ocurriendo los síntomas de alarma o de alerta que te voy a contar ahora. Fíjate, el hígado sabemos que filtra toxinas y sintetiza la bilis. Filtra toxinas que provienen del intestino y de todo el organismo, es decir, metaboliza y las convierte en otra cosa. También sintetiza la bilis a partir de desechos. La bilis es como una especie de detergente que va a ser drenado o liberado en realidad al intestino y va a permitir que se absorban mejor las grasas y algunos tipos de vitaminas. Cuando el hígado pierde su función de filtrar toxinas o de sintetizar bilis, el cerebro se intoxica y puede ocurrir lo que se llama encefalopatía hepática, una condición donde el paciente puede tener desde cambios del estado de ánimo, irritabilidad y depresión hasta dificultad para concentrarse. Y lo que es muy típico, cambios en el hábito del sueño. El paciente con problemas hepáticos avanzados suele dormir durante todo el día y está despierto durante la noche. La bilirrubina que forma parte de la bilis tiene un color amarillo y se va a acumular en el ojo, en las escleróticas y en la piel y le va a dar un color típico al paciente enfermo hepático, que es un color amarillento. A esto se llama ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y la mucosa por acumulación de bilirrubina. La bilirrubina va a irritar ciertos nervios que están presentes en la piel y va a producir que te pique todo el cuerpo, te va a picar, el paciente se va a rascar, se puede rascar y se pueden generar lesiones que se infectan muy fácil, porque como te voy a contar enseguida, el hígado tiene una importante función en el sistema inmune y cuando no funciona correctamente, nuestro sistema inmune tampoco lo hace, por lo cual el paciente está entre comillas inmunosuprimido y estas lesiones se infectan. Ahora, tanto la bilirrubina como otras toxinas se van a empezar a eliminar por la orina cuando el hígado no funciona correctamente y esto puede tornar la orina de color Coca Cola oscuro, de color negro marrón. Esto es típico del paciente con problemas en el hígado, en la vesícula o en los conductos biliares. Otra de las grandes funciones del hígado es la síntesis, es decir, la producción de algunas proteínas. Una de las proteínas más importantes que fabrica el hígado se llama albúmina. Cuando falta albúmina, yo puedo tener lo que se llama asitis o edema de miembros inferiores, entre otras cosas. Es decir, se acumula líquido en la cavidad abdominal, en las piernas, en los brazos y en la cara. ¿Por qué? Porque la albúmina, además de ser un transportador de gran cantidad de moléculas, cumple una función muy importante. Mantiene el agua dentro de los vasos sanguíneos junto con los elementos formes de la sangre. Si la albúmina disminuye porque el hígado no produce suficiente, el agua va a empezar a salir de los vasos sanguíneos hacia el abdomen, el cual se va a distender y hacia las piernas, las cuales se van a hinchar. Como ya dijimos, tiene un problema en el sistema inmune, por lo cual este líquido que está en el abdomen puede infectarse. Y esto se llama peritonitis bacteriana espontánea, una condición a veces muy grave que de no ser tratada puede llevar a la muerte del paciente. Ese líquido está infectado por bacterias que normalmente no nos causan infección. ¿Por qué? Porque el hígado cumple grandes funciones en el sistema inmunológico a través de células que viven especialmente en él y marcan algunas sustancias y también la producción de moléculas especiales que forman parte del sistema inmunológico. Cuando el hígado no funciona correctamente, el paciente está predispuesto a tener infecciones muy graves que pueden causar fiebre, dolor abdominal por peritonitis bacteriana espontánea, infecciones en la piel, infecciones urinarias, neumonías que en algunos casos pueden ser mortales. Ahora, ¿qué pasa con el hígado y el sistema de la coagulación? Verás, el hígado, además de sintetizar proteínas, filtrar sustancias tóxicas, sintetizar bilis, sintetiza, es decir, crea moléculas especiales que participan en la coagulación. Cuando el hígado no funciona, hay insuficiencia hepática, por ejemplo, porque tenemos cirrosis, es decir, una cicatrización muy marcada del hígado. El paciente va a tender a sangrar más. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener moretones en la piel, grandes hematomas y tendencia al sangrado. Si se corta, va a sangrar por más tiempo. Pero lo que es peor puede tener heces, materia fecal de color negro, alquitrán. Esto se llama melena. También puede tener vómitos con sangre, lo cual se llama hematemesis. Estas dos condiciones ocurren habitualmente porque el paciente con problemas en el hígado, como por ejemplo la cirrosis con hipertensión portal, puede causar várices esofágicas. Las várices esofágicas son simplemente dilataciones de venas que están en el esófago y en el estómago. Como la sangre tiene problemas para circular por el hígado y este aumenta la presión de los vasos sanguíneos, esta sangre se desvía del hígado y va por otros caminos. Por ejemplo, por el de las várices esofágicas o estomacales. Estas várices pueden romperse y cuando estas várices se rompen, el paciente puede morir de shock hipovolémico, de pérdida de sangre. Y esto se manifiesta generalmente con el vómito de sangre o cuando esa sangre pasa por todo el intestino delgado y el intestino grueso da materia fiscal de color oscuro, negro, alquitranado, melena. Ahora, el paciente con problemas en el hígado también puede tener úlceras estomacales, unas úlceras especiales que ocurren por el gran estrés que presenta este paciente. Y como el sangrado cuesta mucho más pararlo por déficit de los factores de coagulación, esto puede ser muy peligroso e incluso mortal. Una curiosidad de los pacientes con problemas hepáticos es que hay problemas hormonales, acá dice esteroides, pero debería decir estrógenos. Ciertas hormonas, principalmente femeninas como los estrógenos, se metabolizan en el hígado. Ahora, cuando el hígado no funciona, aumentan en cantidad. Entonces ustedes van a ver personas de sexo masculino con las mamas prominentes. Van a ver que las palmas de las manos de los pacientes con cirrosis y insuficiencia hepática queda roja e incluso van a ver dilataciones a nivel de la piel como si fueran arañitas vasculares, pequeños vasos sanguíneos que se dilaten y forman como una estrella a nivel de la piel, la nariz, la espalda, los brazos. Es decir, mamas, palmas rojas y arañas vasculares son signos y síntomas típicos de problemas hormonales por insuficiencia hepática. A nivel del sistema circulatorio, ya lo habíamos dicho, aumenta la presión en el hígado, la sangre se desvía, genera várices esofágicas, várices estomacales, hipertensión portal, es decir, hipertensión de una vena que llega al hígado. Esta hipertensión asociado a la disminución de las proteínas llamada albúmina que está presente en la sangre y que mantienen la sangre adentro, permite que la parte líquida de la sangre, el plasma, el agua salga hacia afuera y genere lo que llamamos asitis, que es la acumulación del líquido a nivel del abdomen. Ahora se preguntarán ustedes, doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo comer para evitar o para mejorar la función de mi hígado? Antes de decirte qué conductas sí o sí debes tomar, hablemos de la dieta. El café ha demostrado en humanos, en estudios pequeños, que en dosis moderadas hablo de dos a tres tazas por día. No solo es un buen antiinflamatorio y antioxidante, sino que mostró tanto en humanos como en ratones que puede prevenir el daño hepático e incluso retrasarlo. Si bien estos son estudios pequeños, resulta muy prometedor, sobre todo porque conocemos las ventajas de tomar moderadamente café. Hicimos dos videos al y otros pueden no solo aportarnos minerales, antioxidantes y etcétera, sino que pueden mejorar la función de las enzimas que están dañadas en el hígado. Pero hay un secreto. Debes consumirla en lo posible crudas para que no pierdan su capacidad. Incluso las semillas de mostaza o la mostaza en sí, el saborizante, pueden mejorar la función del hígado en dosis moderadas. El ajo consumido crudo y principalmente machacado o cortado previo a su consumo. También en estudios, principalmente en animales, ha mostrado que mejora la función del hígado. La cúrcuma tiene un potente metabolito que se llama curcumina, que si vos lo consumís con pimienta a la cúrcuma, se absorbe mucho mejor y cumple su función. No solo como antioxidante y antiinflamatorio, sino en la mejoría de la función hepática. Y recordá siempre frutas, principalmente cítricos, naranja, pomelo y frutos rojos, uva, arándanos, frutillas, frambuesas, etcétera. Ya te voy a hablar de la vitamina E, pero déjame decirte una cosa. Hay conductas que vos podés tomar para evitar el daño en el hígado. Estas conductas son cinco. Entonces, ¿cuáles son los principales cinco hábitos que puedo tener para prevenir el daño hepático? Uno, uno de los principales tóxicos que daña el hígado es el alcohol. Si vos limitaras tu consumo de alcohol o si tenés problemas de hígado, lo disminuyeras extremamente, vas a prevenir daño hepático. Medicamentos. Esto es fundamental. Hay muchos medicamentos que son necesarios y no hay vuelta a que darle, pero muchas veces los pacientes se automedican o toman medicaciones sin indicación. El ibuprofeno, la aspirina, el diclofenac, por ejemplo, llamados AINES, pueden dañar nuestro hígado. Medicamentos como la miodarona, un antiharrítmico, puede dañar nuestro hígado. Antibióticos muy conocidos pueden dañar nuestro hígado. Corticoides como la prednisona o la hidrocortisona pueden dañar nuestro hígado. Plantas medicinales como el abacaba pueden dañar nuestro hígado. Entonces hay que ser muy responsable en la toma de medicamentos. E incluso te digo más, si tenés problemas hepáticos o tu hígado no funciona correctamente, medicaciones que tomas para dormir deben ser reguladas, porque al no metabolizarse en el hígado, hablo de clonazepam, alprazolam o diazepam, al no metabolizarse en el hígado van a aumentar su cantidad circulante en sangre. Entonces podés incluso intoxicarte con medicaciones que hasta el momento estaban bien indicadas y te hacían bien o te ayudaban a dormir. Otro de los grandes consejos es debes cuidar tu hígado. Habíamos dicho que una de las principales causas de daños es el daño por virus. Entonces, si no tenés inmunidad para los tipos más comunes de hepatitis A a B, debes vacunarte contra la hepatitis A y B. El 70 a 75 por ciento de los pacientes que tienen esteatosis hepática, es decir, grasa acumulada en el hígado, son obesos y son diabéticos. Una de las grandes ventajas de bajar de peso o de controlar adecuadamente la diabetes es que tu hígado te lo agradecerá. Y por último, evita las calorías vacías y el azúcar, porque mientras más calorías comas o mientras más azúcar comas o alcohol, por ejemplo, estas calorías vacías se van a acumular en tu hígado en forma de grasa, en forma de triglicéridos. Se van a acumular en tu abdomen y van a generar inflamación y daño al cuerpo. Además de predisponerte al aumento de peso, predisponerte a la obesidad y a la diabetes. Todas condiciones que literalmente dañan tu hígado. Entonces estas son las principales recomendaciones y síntomas de alarma para proteger a tu hígado. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.